No es extraño que es la primera vez que nos topamos Siento que te conozco desde hace años, años ¿Qué dirías si te digo que tú ya me conocías? Pero fue en otra vida, fue en otra vida Mística, mística, especial Y ya no es como las demás, yo te quiero hacer mío ya Mística, mística, especial Y ya no es como las demás, yo te quiero hacer mío ya Regresé a casa pensándome en ti, en tus ojos y tu forma de sonreír Y ya no es como las demás, yo te quiero hacer mío ya Mística, mística, especial, especial Me pones loco, no te sigo en Insta Pero veo tus fotos y aunque estás prohibida No te quito el ojo, sirena, pero no vive en el mar Sin tocar el agua tú me haces mojar Mística, mística, especial, especial Y ya no es como las demás, yo te quiero hacer mío ya Mística, mística, mística Mística, mística Me pones loco, no te sigo en Insta Pero veo tus fotos y aunque estás prohibida No te quito el ojo, sirena, pero no vive en el mar Sin tocar el agua tú me haces mojar